¡Muy bien! ¡Suena la campana! Oiga, no traje ni el membrillo. Es como una escuelita rural. Hoy programón de Historia de Chile, recién con Gabriel Salazar, y ahora con nuestro profesor emérito. Ajá, profesor titular. Bienvenido, Gonzalo. Gracias, Freddy. Y ahí me tomé con el profesor Salazar en... Ah, sí, ahí en los camarines. En camarines, claro. En la sala de profesores. Claro, al lado de la estufa eléctrica. Oye, Gonzalo, estamos... Mira, mira, mira. Como teníamos programa especial de Historia, me vine con... Bien, adecuado. Ah, le pregunté a Gabriel Salazar qué le parecía Bilbao. Y me dijo, mira, sí, claro, trajo hartas cosas de Francia, ¿no? Y la barricada y... Y como ya hemos conversado la protesta, pero... Un muchacho de la elite, me dijo. Sí, claro. Como tal, como... Como la gran mayoría de los que estaban en política activa. Pero reivindica las luchas sociales de Bilbao. El profesor Salazar. Ah, ya, qué bien. Sí, sí, sí. Sí, 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 es muy importante. Le pregunté mientras estábamos ahí en maquillaje antes de la conversa, cuando me vio la polera ahí. Ya, ya, muy bien. Estuvimos conversando. En bambalinas. Profesor, quedamos en la guerra contra España, guerra naval, ¿no? Básicamente, sí. Y el señor Pareja de la Armada Española suicidándose, humillado, ¿no? Por la derrota frente a los barcos chilenos. Claro. Sí, bueno, tras el suicidio de Pareja viene el vergonzoso bombardeo de Valparaíso, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Ahí está, ahí está. Que fue una acción militar repugnante, ¿no? Porque bombardearon un puerto desarmado como represalia en vista de que no pudieron militarmente enfrentar a una flota enemiga que los torió durante todo el conflicto. En el barrio se dice la del Picado. Sí, sí, pero la del Picado en Mala, digamos. Matando sigiles. Claro, claro, claro. Ahora estos avisan, ¿no? Que el bombardeo va a ser en tal fecha y a tal hora. Lo que permite evacuar a la población. Perfecto. Pero de todas maneras es una acción muy vergonzosa y que la verdad provocó reacciones en todo el mundo, ¿no? De rechazo a esa agresión. Perfecto. Estamos en el gobierno de Pérez, ¿no? Que usted lo había escrito como este monbarista que al final terminó siendo para los monbaristas un traidor, ¿no? Sí, claro, claro. Porque es un gobierno mucho más de integración también con los liberales, etc. Es una alianza política con los liberales derechamente. De hecho, en su gobierno participan señeros liberales. O sea, tenemos de ministros a personajes como La Starria, como Domingo Santa María, como Federico Razzur y Sañartu, que luego va a ser presidente liberal. Bueno, Santa María también. A Miguel Luis Amunategui. A grandes personajes del bando liberal. Entonces, en ese sentido, claro, los monbaristas que quedan muy acorralados lo acusan de traidor. Don José Joaquín, ahí está. El traidor monbarista, como le decían. J.J. Pérez. Oiga, Manuel Montt, que ya es expresidente, ¿cómo siguió en política y qué significó Montt en las sombras para el señor Pérez, para J.J.? Claro, Montt, tras su presidencia y en vista de que no logra instalar a Antonio Vara, su gran dupla, en el poder, sino que llega a Pérez, Manuel Montt queda como presidente de la Corte Suprema. Ah, mire. Él es el jefe del Poder Judicial. De hecho, Manuel Montt, bueno, tiene una larga tradición como jurista. No es arbitrario, pero sí él queda como presidente vitalicio de la Corte Suprema. Por eso es que está su estatua con Vara frente a los tribunales. Por eso, por eso. O sea, ¿cuál es su tema? El orden, la ley y la educación. Es como su trilogía, ¿no? Ese es su lema. Y, bueno, los monbaristas se atrincheran en el Poder Judicial y eso va a provocar serios conflictos con los liberales en gobierno. Así es. Sí, de hecho, por ejemplo, Errazuriz va a ser ministro de Justicia del gobierno de Pérez durante un periodo y se va a enfrentar directamente contra Manuel Montt en los tribunales de Justicia. O sea, en el Poder Judicial, más bien, por una pugna que ya es política. Errazur y liberal también, y que sería presidente. Y liberal, y que está preparando su candidatura presidencial y que ve en Manuel Montt y los monbaristas un peligro o una amenaza a esas aspiraciones. Entonces, lo ataca derechamente con toda clase de maniobras bien poco elegantes. Oiga cómo se repite la historia de Chile. Sí, sí, sí. Usted decía que está... O sea, hay acusación por notorio abandono de deberes. No sé si eso te suena a los tribunales de justicia. O sea, al Poder Judicial. Y que son luchas políticas más que legales. Usted nos decía que cuando se hizo esta estatua era la más alta hasta ese momento en Chile. Sí. La más grande. Sí, sí, sí. Precisamente para Manuel Montt y Antonio Varey afuera a los tribunales. Así es, ahí está la dupla. Sí. Esta victoria contra España, más que simbólica, por supuesto, ¿qué significó? ¿Significó una inyección de poder para Pérez en su segundo periodo ya? Hasta cierto punto, porque hubo gente que lo criticó diciendo que la reacción ante la agresión española había sido tibia. Ahora era bien difícil reaccionar de otra manera careciendo de una flota naval, ¿no? Un par de barcos. Cortaban agua. No, claro. Bueno, ahí los mombaristas, por ejemplo, se tiraron en contra de Pérez acusándolo de blando, ¿no? De débil. Ya. Y, de hecho, el año 65-66 iba a haber elecciones, porque eran dos periodos de cinco años y tocaba a ver quién venía en el segundo periodo de Pérez. Y todos estaban seguros que iba a salir Pérez, porque así había sido siempre. Pero se lo estaban pegando fuerte. No, lo tenían aseguradísimo y todo bien amarrado, ¿no? Todo atado y bien atado. Sin embargo, la oposición mombarista decide levantar un candidato acusando de que Pérez había sido blando frente a los españoles. Además, que el estado de guerra se mantuvo un tiempo después del bombardeo al paraíso y el retiro de la flota. Desde el punto de vista formal, porque desde el punto de vista de los hechos se acabó el conflicto. Entonces, había gente que clamaba por una reacción más dura. Querían mandar barcos al Atlántico porque bueno, es que invadir España, ¿no? Y además Pérez y Pérez mal look. No tenía el bigote ni tenía la barba de los de Sepola, ¿no? No, era la barba de profeta, digamos así. De invado, de las tardes. No, no tenía esa pilosidad revolucionaria, ¿no? La pilosidad revolucionaria. La pilosidad revolucionaria. Los barbudos, ¿no? Los barbudos, ¿no? Claro. El caimán barbudo, ¿no? Y bueno, los mombaristas le mandan candidato al 66 que es ni más ni menos que Manuel Bulnes. Ya. El viejo general Bulnes lo ponen de nuevo en la lucha, poniéndolo como que él sí, efectivamente, va a dar una respuesta potente ante los españoles y va a salvar el honor nacional. Lo cual era un poco fantasioso para levantar una candidatura que al final no tuvo mayores resultados. Oye, pero Bulnes ya a estas alturas, ¿qué ya tenía si había sido...? No, si era tan viejo que él postula el 66, no gana, gana Pérez, arrasa Pérez y se muere al año siguiente. O sea, lo habían levantado del caballo como con andamios. Lo sacaron del cajón más del caballo. Más o menos, claro, no era absurdo. En realidad, esa fue como una manera de que los nacionales bombaristas agruparan sus huestes. Oiga, hay pocas fotos de Bulnes sin uniforme. Esta es una y aquí ya están... Claro. Pero aquí ya estaba más joven que cuando lo fueron a buscar porque... Sí, bueno, hay fotografías, claro, porque hay más fotos en esa época. Cuando él estaba activo en política, son más bien cuadros, ¿no? Y claro, él estaba ya bastante anciano y nuevamente ir a la lucha. Era muy voluntarioso de su parte y de hecho, tras perder la candidatura o la elección más bien, fallece. Entonces, eso un poco muestra la decadencia del monbarismo, ¿no? Sacando... Claro, sacando de nuevo a Bulnes para que lo salve, ¿no? Una vez más que se suba al caballo. Como el Cid, ¿no? Que gana la última batalla muerto. Eso querían hacer con Bulnes para eso, ¿no? Oiga, entonces, ya. Pérez gana su segundo periodo. Ahí está más viejito. Ahí está, sí, Bulnes. Sí, esa fotografía de esa época. Está con más edad. Cargado de hombros, se nota más anciano, sí. Héroe de la guerra contra la Confederación Perú-Bolidana. Claro. Presidente entre el 41 y el 51. Efectivamente. Le había salvado el pellejo a Montt en la revolución del 51 y después de nuevo, al 59, querían de nuevo sacarlo. No, demasiado, no, no, nada más. Con Pérez, entonces, derrotando a los españoles y con Pérez ya ganando su segundo periodo, ¿no? Para completar los 10 años de gobierno, ¿qué sigue ahí? ¿En qué se focaliza? Porque dejamos pendiente al señor Antoine y dejamos pendiente también ahí la llamada pacificación de la Araucanía. La Araucanía, ¿no? Sí, sí, sí. Con esa vera. Claro. La pacificación de la Araucanía queda suspendida, por así decirlo, en vista de la guerra con España. Sin embargo, cuando esa guerra evoluciona a esta agresión naval española y a este bloqueo de los puertos chilenos, Cornelio Saavedra, que era quien había diseñado el plan de invasión de la Araucanía y el cual había sido detenido en vista del conflicto de España, le dice al gobierno que, ojo, que resulta que la costa de la Araucanía, en la cual no hay presencia del Estado chileno, podría servir como territorio en el cual entrarán los españoles o cualquier otra agresión externa. Entonces, ¿qué más valía ocuparlo? Y el gobierno le hace caso. Entonces, en el año 66, envían de nuevo a Cornelio al sur para efectuar esa etapa de la invasión de la Araucanía, la mal llamada pacificación. Porque la primera, que había sido no tan dura, tan violenta, había consistido básicamente en cruzar el Bío Bío y avanzar hasta el río Mayeco, que está a unos 40 kilómetros al sur del Bío Bío, en un territorio que ya estaba más o menos ocupado de manera material por colonos y donde había habido una gran circulación de mapuches y de chilenos. Entonces, esa zona no costó tanto ocuparla militarmente y además los mapuches de esa zona, los jefes mapuches, los llamados abajinos, los del Valle Central y cerca de la frontera, tenían más o menos buenas relaciones con el gobierno chileno. De hecho, ahí estaba, por ejemplo, el cacique Colipí, que era de una larga tradición de colaboración con el gobierno chileno. Entonces, esa primera etapa... ¿Ese Colipí había estado también en la guerra con Bulma? O sea, yo no sé si es el mismo o quizás un hijo de aquel Colipí, pero es esa familia. Entonces, bueno, el mundo mapuche siempre ha sido muy celoso de su autonomía local. Como sabemos, nunca ha habido una jefatura central, excepto ciertos momentos de peligro, en que se unen para rechazar ese peligro. Pero cada una de las parcialidades tenía distintas relaciones con el gobierno chileno. Y en este caso, las que estaban cerca del Bío Bío, tenían más o menos buenas relaciones con el gobierno chileno. Entonces, esa primera etapa no es tan dura. Y cuando lo paran, en vista de la guerra con España, ese proceso se consolida, que es el llegar hasta el río Mayeco. Luego, cuando decide ocupar la costa de Arauco, la cosa se pone más dura. Ahí la cosa se pone más complicada. Porque él avanza desde el sur, desde Valdivia, y también desde el norte, desde la costa de Arauco. Y va avanzando por toda la costa, hasta el Tolten. Y resulta que ahí los que son afectados son los mapuches de la costa o las quenches. Oiga, hasta el día de hoy, son las zonas más complejas, ¿no? Es una zona sumamente compleja en la actualidad. Sí, sí. Mira, dentro de las parcialidades mapuches, yo diría que las que tuvieron una reacción de mayor resistencia ante la ocupación chilena fueron los lafquenches, pero sobre todo los llamados arribanos, que eran los mapuches de la zona de la precordillera, ¿no? Y de ellos son caciques de Quilapán, y que tenían gran comunicación en vista de su situación geográfica con la Argentina, que también estaba ocupada por parcialidades mapuches en alianza con los indios de las Pampas. Entonces, es Quilapán el que va a organizar la resistencia contra la arremetida chilena. Y bueno, cuando empieza a avanzar Cornelio Saavedra por la costa de la Araucanía y la termina ocupando totalmente, los lafquenches se preocupan, ¿no? Y logran una alianza lafquenche con los arribanos de Quilapán. Ah, mira. Y el año 67, el año de la psicodelia, pero en el siglo XIX, viene un gran alzamiento mapuche encabezado por Quilapán. Y ahí la cosa se pone pesada. Porque la invasión de la Araucanía había logrado ubicar fuertes al otro lado del Bío Bío y, sobre todo, a orillas del Mayeco, en la ciudad de Angol. Y además, ocupar la costa. Bueno, Purén se llama Purén Indómito. Bueno, por ejemplo. Y el fuerte de Arauco fue, como le llamaba Vicuña Maquena, el palenque de los españoles. O sea, una zona de una guerra muy dura. Entonces, cuando, tras ocupar esta primera faja de territorio hasta el Mayeco de una manera no tan difícil, cuando quiere cruzar el Mayeco y cuando ocupa toda la costa, ahí la cuestión cambia. Y Quilapán logra hacer una alianza con los lafquenches, con los indios de la costa, y lanzan un levantamiento que pilla a las tropas chilenas desprevenidas. Porque logran avanzar desde la costa, cruzar la cordillera de Nahuel Buta, que es muy abrupta, y aparecer por detrás del Mayeco, cuando no lo esperaban, el ejército chileno. Y, además, los guerreros mapuches, los huechafes, tienen varias ventajas sobre el ejército chileno. Que una es el territorio, que lo conocen a la perfección. Estamos hablando que, claro, todavía aquí hay un poco de selva porque es parque nacional, pero estamos hablando que antes que la forestal era bosque impenetrable, ¿no? Bosques impenetrables, grandes extensiones de zonas inundadas, pantanosas, montañas, ¿no? Y en ese territorio se manejaban a la perfección porque lo conocían como la palma de la mano. Y, además, tenían gran movilidad porque eran eximios jinetes, cosa que el ejército chileno no manejaba. Ni el conocimiento del territorio, ni una caballería con esa calidad. O sea, me imagino que el ejército chileno, que era de línea, tenía mejor armamento. Sí, sí. Pero los mapuches tenían mejor control de la topografía. Y gran velocidad y agilidad. Eran muy rápidos, a diferencia del ejército chileno que se desplazaba muy lentamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Quilapán y sus guerreros comienzan a desarrollar una especie de guerra de guerrillas, ¿no? De atacar y desaparecer. Como la de Lautaro así los antes. Yo diría que, bueno, sí, podría ser. Aunque Lautaro lo que quiso en un momento es acabar con la presencia española en todo el territorio, ¿no? En este caso yo creo que Quilapán es un gran estratega que se da cuenta de que no puede enfrentarse directamente en batalla campal con las tropas chilenas por esta superioridad material, ¿no? Pero sí puede atacar y huir, ¿no? Un poco al estilo de cómo boxeaba Mohamed Alí, ¿no? Y bueno, y las tropas chilenas quedan locas porque las columnas militares que avanzaban muy lento eran atacadas de improviso y cuando querían contraatacar los mapuches desaparecían. O atacaban a aquellos que quedaban rezagados o dispersos y, bueno, corrían tras los mapuches y nunca los alcanzaban. Mira como los germanos derrotaron a los romanos. O sea, en general, como siempre. Usando el bosque. Claro, claro, como un bando en inferioridad material, militar, ataca de manera de encontrar el momento apropiado y el lugar apropiado para poder tener una superioridad momentánea, ¿no? Perfecto. Eso es lo que hace Quilapán. Ahí está Quilapán. Oye, Quilapán tenía presencia. Súper, súper. Ese kepiz de guerra capaz que se le haya quitado un chileno. Yo no sé si el de al lado es Quilapán, pero el de la izquierda absolutamente él es. De hecho, es famoso ese cuadro. Y, bueno, de hecho, es tan extraordinaria la efectividad de los ataques militares de Quilapán que el Congreso chileno tiene que evacuar una ley para enviar refuerzos militares y aumentar la dotación del ejército. Y le propinan sendas derrotas al ejército chileno, por ejemplo, a columnas militares comandadas ni más ni menos que por el coronel Pedro Lagos, que va a ser el vencedor de la batalla del Morro de Arica. Morro de Arica, sí. Bueno, pero ahí Quilapán lo derrota. Segundo de línea. O el cuarto. Oiga, y ahí tiene que obligar a Quilapán a firmar un tratado. Eso es posterior. Lo que pasa es que Cornelio Saavedra tenía una estrategia que era muy inteligente, que combinaba la negociación con el uso de la violencia, o con, digamos, la actividad militar. ¿Y qué hacía Cornelio Saavedra? Llegaba a un territorio y llamaba a un parlamento. Y llegaban, por supuesto, los caciques o las parcialidades mapuches, sino a negociar con él, al menos a saber qué diablos quería él plantear. Eso era muy importante. Entonces, tenían alta concurrencia. Y ahí les decía, bueno, nosotros vamos a instalar fuerte, pero queremos convivir con ustedes. O sea, usó la diplomacia. Sí, efectivamente. Y luego, aquellos que no se sumaban a los acuerdos, bueno, los atacaba militarmente. Y luego de la operación militar, nuevo parlamento. Y así iba y venía. Y de ahí viene la famosa frase de Cornelio Saavedra que dijo que en esa etapa la pacificación había costado mucho mosto y mucha música. Se refiere a ese tipo de parlamento y de situaciones. Ahora, cuando viene este levantamiento de Quilapán, antes él llama a parlamento, a los arribanos de Quilapán, y los arribanos no participan. Más aún, se ganan a los Feklavkenche y también traen tropas desde la Argentina. Y gracias a esa conjunción de fuerzas, logran propinar estas derrotas al ejército chileno, que detiene las operaciones de invasión de la Araucanía. ¿Qué ocurre ahí? Llega el año 69, 1869. No el año del amor. No es el de Gusto. ¿Cien años antes de la llegada del hombre a la luna? Cien años del hombre a la luna estaba Cornelio haciendo de la suya. ¿Y qué ocurre ahí? Cornelio Saavedra se concentra en la zona de la costa, y en el Valle Central y en el Mayeco llega un nuevo comandante militar, que es el general José Manuel Pinto. Y este militar chileno lleva adelante una de las etapas más oprobiosas de la ocupación de la Araucanía. ¿Qué ocurre ahí? En vista de la impotencia del ejército de poder derrotar militarmente a los mapuches, porque no podían alcanzarlo, deciden invadir el territorio al sur del Mayeco y arrasarlo. ¿Y eso fue este general Lagos? José Manuel Pinto. José Manuel Pinto. José Manuel Pinto. Así se llama. Él fue ministro de guerra en un periodo del gobierno de Pérez. Todos están metidos acá. Errazuri fue también ministro de guerra en un periodo del gobierno de Pérez. Y todos están de acuerdo con esto. Mire este titular, que lo trae Memoria Chilena. De ahí estamos sacando varias de nosotros fotos también. Ah, ahí está. Ahí está Cornelio Saavedra. Parlamento celebrado en Ipinco. Ipinco, claro. Entre el coronel Cornel Saavedra y todas las tribus costina y abajina. Claro, ahí lo que pretende Cornelio Saavedra es convencer a los abajinos y a los costinos de que no se sumen a los arribanos. Porque los arribanos no van a ese parlamento. Y convence a los abajinos, que eran los más cercados al gobierno, pero los costinos hasta por ahí nomás. Y participan en este alzamiento en visto de que están viendo que sus territorios están siendo material y militarmente ocupados. O sea, basta de palabras, ¿no? ¿Qué está ocurriendo acá? O sea, entonces el poder central chileno se alcanzó de estos parlamentos de Cornelio Saavedra y mandó a este señor Pinto a Rosario. No, lo que pasa es que esos parlamentos tienen éxito hasta cierto punto. O sea, logran acuerdos con algunas parcialidades, pero con otras no. En este caso con los arribanos nunca lo lograron y con Quilapán nunca lo lograron. Además, a todo esto, el año 69 está llegando por segunda vez a la Argentina y luego a Chile nuestro amigo Aurelio, que llega en su segundo viaje y se encuentra con el periodo más duro de la guerra. Y él entra a la Araucanía y se ve que es imposible llevar adelante su cometido. Y además el gobierno chileno se entera que Aurelio nuevamente anda haciendo de la suya y como habíamos conversado la otra vez, que había una goleta de guerra francesa dando vueltas por el Golfo de Arauco. Entonces el gobierno decide poner precio a la cabeza de Aurelio. Ah, chuta. Ya está ahí nomás llegó Aurelio. O sea, Aurelio no la tenía tan fácil ahora este caballero que está ahí. Claro, claro. No, ahora la cosa está realmente dura. Porque lo que hace esta campaña militar de José Manuel Pinto en el año 69 es invadir el territorio del sur del Mayeco y arrasar con todo. ¿Qué quiere decir esto? Destruir rucas, destruir plantaciones, el robo de ganados y la captura de familias, mujeres y niños. Ya. Es una guerra sucia de la peor manera porque en vista de que no pueden enfrentarse con los guerreros, bueno, atacan a la población civil y el sostén material de vida de esa región. Es tan vergonzosa esa campaña militar que se produce un debate en la prensa chilena donde muchos periódicos critican el accionar del gobierno y consideran vergonzoso que el ejército chileno esté dedicado a labores de pillaje y secuestro. Ah, llegó, llega el escándalo entonces. Sí, absolutamente. Ahí usted me decía que comienza también una contraofensiva comunicacional de otros historiadores denostando al pueblo mapuche. O sea, se produce entonces una... Claro, lo que pasa es que eso ya se había instalado desde antes, ¿no? Sin embargo, el ver que... Es muy interesante porque uno puede ver los informes, están en memoria chilena, ¿no? Ya. Que envía Cornelio Saavedra y otros jefes militares al gobierno y luego las cartas que le mandan de vuelta durante todo este periodo. Y él en estos informes también entregaba el número del ganado capturado en estas depredaciones, ¿no? Miles y miles de cabezas de ganado, por ejemplo, que eran propiedad mapuche. ¿Era pillaje entonces, o no? Absolutamente, absolutamente, absolutamente. ¿El Estado chileno al pueblo mapuche? Claro, lo que ellos querían era destruir la base material del pueblo mapuche para someterlo porque no podían enfrentarlo militarmente. O sea, también es un acto de cobardía. Y eso es que el pueblo mapuche estaba dirigado, ¿no eran un pueblo unido? No, eran, en este caso, sobre todo los arribanos, ¿no? Los de Quilapal, los que daban la lucha más dura en contra de la invasión. Ya. ¿Cómo marca esto al gobierno de Pérez? ¿Cómo asume esto? Bueno, esto es bien complejo porque resulta que esto ocurre hacia finales del gobierno de Pérez y van a venir elecciones, ¿no? Y el que se avizora como candidato de continuidad del gobierno, que ahora es una fusión liberal-conservadora, es Francisco, perdón, Federico Razzuriz Sañartu. Y Sañartu era un viejo, o sea, Razzuriz era un viejo liberal de la época, de las peleas callejeras del año 51. Claro, todos esos jóvenes ya tienen sus años. Ya tienen sus años y están en otra parada. Y él había sido ministro de guerra, efectivamente, durante este periodo del gobierno de Pérez. Y luego él es ministro de justicia, culto e instrucción pública, así se llamaba, ¿no? Y él, para asegurar su postulación a la presidencia, empieza a hacer toda clase de maniobras al interior del gobierno para ganar adeptos, ¿no? Este Razzuriz padre. Ahí está Razzuriz, ahí está Razzuriz. Y además, como conversábamos recién, se enfrenta frontalmente contra Manuel Montt, que está en el Poder Judicial, para armar su plataforma electoral y ser proclamado el candidato de la fusión liberal-conservadora, lo que seguro que le iba a dar el triunfo en las elecciones. Bien, profesor, suena la campana. Quedó muy buena la clase, porque esto entonces pavimenta la llegada de Razzuriz, pero también comienza una guerra, un pillaje también de parte del Estado contra el pueblo Mapuche, que no terminaría hasta el día de hoy. Claro, claro. O sea, es bien interesante porque con Helio Saavedra piensa que la invasión de la Araucanía le va a tomar unos tres años, le toma más de 20. Y entre medio viene la guerra del Pacífico. Exacto. Y vienen los gobiernos liberales llamados de Frentón, Conegras, Surispinto, Santa María. Sí, sí, así es, así es. Entonces ahí vemos como la política interna chilena o externa chilena también se cruza, por supuesto, con el conflicto de la Araucanía. Muy bien, próxima clase entonces entramos de lleno a los gobiernos liberales. Ahí vamos a los liberales. Y guerras también internacionales. Así es. Muy bien. Gracias, profesor. Gracias, Freddy. Nos vemos. Gracias también por la sintonía, conversaciones necesarias también, reflexionar sobre el país que tuvimos y entender el país que estamos construyendo día a día desde VIX, desde Stock Disponible y por la libre expresión. Con Bilbao adelante, nos despedimos. Hasta la próxima. Chao. Chao.